¿A poco sí? ¿A poco sí? Todo eso, todo eso, esto es una casa de perritos, está llena de colguitas, de camitas y de perritos. Qué bonitos, qué bonito habla. Mati, están jugando de hecho. Amigos, miren lo que me encontré tirado. Este es un USB y aquí descargo todos los videos de, pues todo lo que voy grabando en mi celular. Llevo a mi casa y lo descargo aquí. Este se conecta al celular y este se conecta a la computadora. Pero, miren lo que encontré. Lo encontré todo mordisqueado. Aquí estaban todos, estaban todos los archivos de los videos que no he hecho, de los videos que no he hecho, que no he editado. Y acuérdate que lo voy bajando, bajo uno y lo edito, bajo otro y lo edito. Y cuando lo vi así, la verdad se me quisieron, se me quisieron caer los pantalones. Me voy para acá porque no me dejan hablar. De verdad que se me quisieron caer el cabello y dije, no, ya valió. Porque aquí tengo como unos alrededor de 10 videos que no les he editado. Y ya lo conecté a la computadora y por suerte jaló. ¿De dónde lo sacaron? No sé, creo que estaba conectado en la computadora. Y alguien, alguien, que creo que quién fue. Quiero saber quién fue. Ese chapacito, el Chuy. Ajá, el Chuy. Exactamente. El Chuy parece que... ¿Quién se hizo aquí? ¿A poco se hicieron aquí, Pipi? No les creo. Qué cochinos. Hijo de su... Creo que fue el Chuy. Entonces, lo quitó de mi computadora y lo mordisquearon. Por suerte, me mordisquearon en esta parte, donde yo creo que guarda la información. Pero nos hubiéramos quedado sin videos, amigos. Ya lo que hice ahorita fue respaldar todo en la computadora. Todo lo que está aquí lo respaldé en la computadora. Porque no creo que este vaya a funcionar otra vez. Hasta pelos tiene de perrito. Qué bárbaros. Qué bárbaros. Y alguien me ha dicho, es que les deja las cosas al alcance. Pues no, no se les deja al alcance. Simplemente ellos hacen lo que quieran en esta casa. Se suben a la silla, se suben a la mesa. Ya se hicieron pipi en el sillón. Son unos traviesos. Niños traviesos. Qué bonitos niños traviesos. La verdad, ni los regañé ni les dije nada. Porque como no sé quién fue, pues no les puedo regañar. No los pescamos con las manos en la masa. Pero, ay, están bien traviesos estos niños. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven estos traviesillos? Ay, sí, con esa carita que no me vas a convencer. Carita, ¿qué es esto? No, no es un juguete. No, no es un juguete. ¿Qué crees que es? ¿Esto no es un juguete? No, 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 no. Están bien locos. Que tengan buen día. No, 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 no. Gracias.